Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Precipitaciones, deslizamientos y, por supuesto, tomar en cuenta todos los comités de emergencia local y los comités de emergencia municipal, las indicaciones que COPECO y Sinajer están estableciendo hasta esta hora. Repito, el Centro Nacional de Huracanes ha establecido que la tormenta tropical Iota está ingresando por la parte sur del territorio hondureño. Otra noticia de último minuto es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Seguridad. Tengo al comisionado Yair Mesa, portavoz de la Secretaría de Seguridad, a partir de esta hora, cuando son las seis de la tarde, tres minutos, a partir de esta hora, los ejes carreteros del país están cerrados. No se permite la circulación vehicular en los ejes carreteros y también, por supuesto, los puentes, los vados, los ejes carreteros primarios, secundarios y terciarios a nivel nacional. Nacional. Comisionado Yair Mesa, buenas tardes, les saludo aquí en Día Político. Muy, muy buenas tardes, Ramón. Efectivamente, a partir de este momento, se cierran los ejes carreteros a nivel nacional hasta el día de mañana, a las siete de la mañana, previa evaluación que se haga. Así que es importante que las personas tomen en cuenta esta medida y esto se hace con el ánimo de salvaguardar vidas, ya que los ríos se encuentran llenos, ya hay calles que están cerradas, puentes que ya el río sobrepasó su nivel. Por ende, se pueden colapsar y a raíz de eso no se va a permitir vehículos en los ejes primarios, secundarios, terciarios, ya que representa un peligro para los ciudadanos. Es importante estar pendiente de los comunicados, de la información y estar atento a lo que ocurre a su alrededor y hacer un llamado a la población que está en zonas vulnerables y de riesgo, que puedan en este momento evacuar a lugares seguros y evitar cualquier tragedia. Ahora, la aplicación de la ley será inmediata, en los ejes carreteros habrán operativos de la Policía Nacional y conductor que ande con su vehículo, ¿será decomisado su vehículo y se le aplicará alguna sanción, comisionado? Bien, la medida es que nadie circule, que se cierren los ejes, o sea, si tienen su vehículo no va a poder, se va a tener que parar al lado, hasta esperar el día de mañana que se autorice. Así de que es importante que las personas no salgan prácticamente de ciudad a ciudad para evitar cualquier riesgo. Hoy en día, dentro de la ciudad, también es importante tomar medidas, ya que hay algunas quebradas, principalmente en las ciudades de mayor circulación, para que no queden varados en este tipo de calles. Lo más recomendable de Ramón es quedarse en casa tranquilamente, si usted no corre riesgo. Si usted corre riesgo, por favor, desaloje inmediatamente el lugar hacia un lugar seguro. Perfecto. Gracias, comisionado. A propósito, ¿qué informes tiene usted de lo que le informan las postas policiales, las estaciones policiales a nivel nacional? ¿Qué está dejando Iota en la zona sur, en la Mosquitia, en la zona norte, en todo el país? ¿Qué le han dicho, comisionado? Bien, ya nosotros tenemos en observación todo el país. Ya se reportan ya fuertes crecidas de ríos, lugares con fuertes vientos, principalmente en el norte, por el sector atlántico. Ya en el paraíso la situación está bien, bien complicada. Aquí en Tegucigalpa ya se empiezan a sentir las tormentas, las lluvias un poquito más fuertes, por lo cual hay que tomar las medidas. Nosotros vamos a estar monitoreando, informando ya en la Mosquitia, ya más bien acalmar un poco, pero cada hora o cada dos horas empieza a llover. Así que a nivel nacional ya se reportan lluvias e incidentes, así que esto es en todo el país. Se debe estar pendiente. La tormenta, bien, no da una dirección, sino que cambia. Se debe estar muy pendiente de lo que puede ocurrir. Gracias, comisionado Yair Meza, portavoz de la Secretaría de Seguridad. Muy amable por atenderos en el programa. Rápidamente hago contacto con mis compañeros para tener un monitoreo a esta hora, qué es lo que está pasando en la capital, en Tocóa y también en Danlí, el Paraíso. Comunico, ¿con quién entramos? Con Jorge, Jorge Ramírez. En Danlí, el Paraíso, infórmenos por favor aquí en Día Político, cómo está la situación a esta hora. Con usted, Jorge. Buenas tardes, noches. Ramón Matute, Día Político. Bueno, estamos acá desde la ciudad de las colinas Danlí. Se han suscitado varias inundaciones justamente en el área rural, en Jamastrán. De nuevo, aquel pado provisional que incluso viene el presidente de la República inaugurarlo, pues totalmente destruido. Dos millones que se fueron prácticamente a la basura. Ramón, y la gente entró, que sigue golpeada, viviendas, inundaciones, puentes también destruidos, que ha sido uno de los municipios más afectados por estos fenómenos, tanto el ETA como el IOTA. Aquí en el casco urbano, Ramón, lo que le puedo dar a conocer, que sí están desbordando algunos puentes en ciertas zonas, en la periferia, más que todo del casco urbano aquí de la ciudad, en un lugar que se llama Los Robles. Ya una familia ha sido evacuada porque el puente, el agua ha llegado ya al nivel del puente. Entonces, para prevenir, ya Copeco, pues ha evacuado a estas familias. En la ciudad del Paraíso, pues hasta el momento todo con tranquilidad. Estuvimos temprano en las manos, en la frontera con Nicaragua, justamente cuando estaba iniciando, pues cuando se convirtió a tormenta tropical y azotaba totalmente. Y la gente, pues lógicamente estábamos muy asombrados en ese momento, como la lluvia, pues caía fuertemente acá en su ingreso a la tormenta tropical IOTA, aquí en este departamento del Paraíso. Como usted lo mencionó a inicio del programa, Ramón, ya su cauce, pues esa más al sur y que afectará aquí justamente a los departamentos de San Antonio de Flores, Auca, que serán más afectados con la lluvia en las próximas horas. Entonces, hasta el momento Copeco, acá del departamento, no reporta muertes, que eso es lo más importante, Ramón. Correcto, correcto. De igual forma, con ETA tampoco no se reportaron muertes. En ese sentido, tenemos una satisfacción. Bien, gracias, gracias, Jorge. Jorge Ramírez, desde la ciudad de Danlí, El Paraíso, con este reporte. Héctor Madrid, usted está en Tocoa. En horas de la mañana o durante todo el día, ¿ha informado usted del impacto que está dejando la crecida del río Tocoa? Hasta esta hora, ¿qué nuevos elementos manejamos de lo que ha dejado las lluvias en este sector del departamento de Colón? Con usted, Héctor, buenas tardes. Lleva lluvioso, con una ligera brisa. Acá en la ciudad de Tocoa, también en la mitad de la ciudad, no tiene energía eléctrica y en varias comunidades del departamento de Colón hemos estado sin energía. En resumen, en Tocoa, el río Taujica destruyó seis viviendas. Hay 20 viviendas que están dañadas y dañó una borda, la borda que protege. Bien, tenemos comunicación con Héctor Madrid, nuestro corresponsal en Tocoa, el departamento de Colón, dando elementos porque en horas de la tarde también se han desbordado otras quebradas y ríos en Tocoa, en el departamento de Colón y también en Trujillo. Yo le voy a presentar en un momento imágenes de lo que ha pasado en Trujillo. Héctor, nuevamente con usted. Sí, le decía Ramón que, bueno, es que tenemos problemas ahorita con las conexiones también. Le decía que el río Taujica, en Tocoa, destruyó seis viviendas, tiene 20 dañadas. Hay un promedio de 200 viviendas que están en riesgo porque el río Taujica destruyó la borda de contención de la comunidad, que costó 9 millones de lempiras. Hace poco terminó en vez. En la ciudad de Tocoa, en el barrio La Brisa, el río Taujica destruyó tres viviendas. Hay por medio de 30 barrios inundados en esta ciudad de Tocoa. Quiero decir también que las aguas del río Taujica están bajando. Ya en algunas zonas ya están, pues no hay agua en las casas. El río Aguán está desportado, como siempre. El problema con el río Aguán que tenemos es que cuando le llueve en el alto Aguán, acá dos días después se vienen a sentir los efectos. También quiero informarle que, bueno, hay varios puentes que no es que están destruidos, pero sí las aproximaciones, los puentes están dañados, como ser un puente en Orica, Zabacolón, también en Zabá, en la carretera sea 13. Hay que tener mucho cuidado. Las personas, bueno, aunque ahorita no van a circular, pero que circulan en el día, en el punto conocido como la cadena, ahí hay un hundimiento en la aproximación al puente que está dañado y también en el sector de Zona Aguera, otro puente que está dañado. En este momento Trujillo está siendo afectado. Hay varios evacuados en el barrio Limonal, el barrio Buenos Aires. También la entrada a Trujillo, más conocida de la subida, donde Zungui, inclusive una agencia bancaria, se inundó y así sucesivamente. Está lloviendo levemente, acá tocó a Ramón, está siendo brista, la gente está preparada. Y yo quiero, antes de despedirme, quiero ver si el cargador me da la guita para acá, porque quiero mostrarles cómo se están preparando acá los comercios protegidos con esta madera para soportar los vientos de este huracán en caso de que llegue a azotar. Es lo que tengo, Ramón, acá en Tocoa. Estamos, hubo un caos hoy sobre la ciudad porque el río Tocoa se deportó y tiró con la cantidad de agua sobre el puente, pero no está. Perfecto. Gracias Héctor, muy amable, desde Tocoa en el departamento de Colón. Karen Sauceda, preparada en Choluteca, porque el informe último del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Karen, está estableciendo y confirmando que Iota entra por la zona sur del territorio hondureño. ¿Cómo se están preparando en la zona, Karen, con ustedes? Muy buenas noches, Ramón Matute. Definitivamente que aquí desde el domingo se están haciendo evacuaciones en preparativos para prevenir sobre todo cualquier pérdida humana. Déjeme comentarle que más de 500 familias no se rehusaron a evacuar de la comunidad del Palenque, una de las zonas más vulnerables. Pero en vista de ello, de la renuencia de estas familias, ya autoridades gubernamentales han trasladado raciones de alimentos porque esta zona queda incomunicada. Entonces se les dotó de alimento para que ellos estén preparados. Pero tenemos al representante del CODEN que nos dirá con más detalle cuántas familias evacuadas también y cómo se está trabajando ante estas lluvias que ya estamos presenciando en la zona sur del país. Sí, muy buenas noches. Efectivamente, como Comité de Emergencia Municipal, ya en coordinación con las diferentes instituciones que estamos trabajando aquí en el Centro de Operación de Emergencia Municipal, hasta el momento, y seguimos aún trabajando en evacuaciones, llevamos un promedio de 423 familias albergadas, 423 para un total de 1.440 personas en 20 albergues que tenemos habilitados en la ciudad de Choluteca. Esto quiere decirle que aún hay equipos que están trabajando todavía en algunos sectores. Andamos rastreando, como podemos decir, a modo de que ninguna familia se quede. De verdad, nos están llamando que en tal parte ocupan evacuación. Bueno, pues hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, de verdad, a modo de poner a salva la vida de las familias que están en zonas de alto riesgo. Ahorita me acaba de dar un dato, no lo tengo cuantificado, pero me mandaban de parte aquí del sector del Palenque, perdón, del buen samaritano El Carrizo, donde se habían salido 40 familias del sector del Palenque y me mandan una cantidad, no la he visto exactamente, pero sí tengo entendido que hay como unas 20 familias más que evacuaron, que tomaron a bien, igual pues esto lo están haciendo con algunos carros voluntarios porque nosotros ya lo que era, nosotros lo venimos temprano, incluso unos vehículos que están asignados aquí en Senasa fueron a trabajar en ese sector y bueno, hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance, ellos dijeron que no sabían cómo manejar la situación y encomendamos en Dios pues que proteja su vida. Bien, déjeme comentarle Ramón que esta zona es altamente vulnerable, se trasladaron siete volquetas, el alcalde de Choluteca Quintín Soriano, el gobernador departamental Edgardo Lozera, el comisionado presidencial para hacerle conciencia a todas estas más de 500 familias de que evacuaran de esa zona que es muy riesgosa y aún así no quisieron, ellos dicen que para el Mish lograron sobrevivir y que esperan hacerlo en esta tormenta tropical Ieta. Muy riesgosa esta decisión que tomaron, dígame. Karen, para terminar el contacto, estoy viendo imágenes de lo que está pasando en Marcovia, imágenes frescas, los vientos de Iota ya están tocando la zona sur del país a esta hora de la tarde y noche y también el oleaje que es fuerte en Sedeño. Recientemente dialogábamos con el alcalde de este municipio, Nauncálex, y nos informaba y nos proporcionaba precisamente estas imágenes donde ya existe un alto oleaje, donde ya hay fuertes vientos y esto un mar picado totalmente como lo dicen popularmente en esta zona y esto les preocupa sumamente por todo lo que pueda acontecer. Así que el llamado, porque hay familias que tampoco quieren evacuar, que viven en frente del mar prácticamente y no se quieren salir y aquí pues se corre un riesgo y ya sabemos cuáles serían las consecuencias. Gracias Karen, muy amable, desde Choluteca, imágenes que usted está observando en Día Político, ya los vientos están tocando los municipios de la zona sur, los vientos de la tormenta tropical Iota. Voy a la pausa. La Ines, tú te encuentras en un sector de la capital de la República, precisamente en uno de los ríos que cuando crece, provoca desastres en la capital. Contigo Alex. Sí, en vivo para Día Político. Gracias a don Ramón Batute, televidentes de Día Político, estamos ubicados en el Puente Chiquito, donde está cerrado en este momento por las autoridades del Cuerpo de Bomberos y también de la Policía Municipal, así como miembros del Comité de Emergencia Municipal CODEM. Debido a que el caudal del río ha incrementado y como medida de prevención, se ha tomado la determinación de restringir el acceso vehicular y también peatonal en las zonas. Puente de Río Chiquito, Puente Mayor, Soberanía, son Estocolmo entre los puentes que han estado inhabilitados en este momento cuando la lluvia persiste en diferentes puntos de la ciudad capital y el caudal de los mismos se ve incrementado, mayor a lo normal, por lo que se le solicita a la población tomar las medidas de prevención necesarias y si vive en una zona de alto riesgo, ya sea por inundación, por vivir colindante a uno de los ríos, evacuar ya. También si la zona donde habitan es propensa a deslizamientos o derrumbes, también deberían de evacuar. Ya es el llamado que hacen elementos de la Policía Nacional, Municipal, así como del Cuerpo de Bomberos, que son ellos quienes han colocado esta cinta para evitar el movimiento o el tránsito vehicular y también peatonal en la zona, esto como una medida de prevención, mientras las lluvias continúan azotando diferentes puntos del país y la ciudad capital obviamente no es la excepción. Ramón Matute en estudio. Es lo que le podemos informar cuando vemos el desplazamiento de elementos del Cuerpo de Bomberos que arriban a los diferentes puentes, a los diferentes lugares que ellos han determinado como de alto riesgo. Igual, como lo que estamos observando en este momento, es la población que ha sido evacuada. En la cabina veíamos a una señora de la tercera edad, en la paila obviamente otra persona con algún equipamiento y es las personas que han sido evacuadas de zonas de alto riesgo. Vemos otro camión del Cuerpo de Bomberos en estos momentos en la zona con población que está siendo evacuada. Es la población que ha sido evacuada por vivir en una zona de alto riesgo. Y con estas imágenes, Ramón Matute, de la evacuación y la restricción en los puentes que unen las ciudades gemelas, retorno, micrófonos, estudios principales de día político. Bien, gracias, Alex. Muy amable. En un sector de la capital, mire lo que está pasando en el barrio San Juan de Ciguatepeque. Esto es lo que nos están reportando. Precisamente, esto se nos informa lo que está pasando esta tarde en Ciguatepeque, en el barrio San Juan. Esta quebrada siempre provoca inundaciones en este sector del altiplano del país. Mire el testimonio de los vecinos de la zona. Bien, vamos a escuchar más adelante el testimonio de los vecinos porque están preocupados. El Comité de Emergencia Municipal denuncia, no está activo. Los comités de emergencia local tampoco están activos en Ciguatepeque. Hago comunicación esta tarde con el vicepresidente de la MON, don David Castro, que también es alcalde de Cedro, Francisco Morazán. Hasta esta hora, ¿qué reportes tiene de los colegas alcaldes en todo el país? Principalmente en la zona donde ha impactado las lluvias y los vientos de Iota. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Gusto saludarle. La verdad que seguimos preocupados porque todo lo que es el Valle de Sula, pues las lluvias han seguido afectando terriblemente. La zona del Paraíso igual y también en la zona de Occidente, en los municipios de Olancho y en los municipios de Francisco Morazán, así como los de la costa norte, perdón, la zona oriental de nuestro país y la zona noro occidental, pues las lluvias han sido pertinadas y ha sido parcial, ¿verdad? Nosotros ya tenemos los albergues, en su mayoría de los 298 municipios, ya llenos de las personas que se han movilizado con sus colchonetas, con su alimentación y consideramos que se está haciendo un trabajo de una forma ordenada y de acuerdo a la emergencia que tenemos. Alcalde, los recursos son los que ustedes están doliendo más en este momento porque no los tienen para hacerle frente a estos trabajos de mitigación. Bueno, el gobierno, para decirle así con honestidad, nos pagó el 40% del mes de junio y desde esa fecha hasta el momento no nos han seguido acreditando y esperamos que con ese decreto que emitió el Congreso Nacional el día de ayer, donde autorizan a las municipalidades a utilizar el 50% de sus transferencias para tratar de paliar las necesidades que tiene nuestra población, tanto con el tema de ETA, IOTA y COVID-19, Madengue, se pongan celeridad en la Secretaría de Gobernación y Descentralización y Derechos Humanos emitan a los jefes 0-1 para que la Secretaría de Finanzas inmediatamente pueda acreditar más de 6 mil millones que le debe al gremio municipalista. ¿Cuánto se les debe? ¿Y desde qué mes? Nos deben desde, los deben el 60% del mes de junio hasta la fecha no nos han vuelto a acreditar ni un tan solo centavo. ¿Cuánto es el impacto? Aproximadamente unos 6 mil millones de lempiras. O sea, que están urgiendo los alcaldes recursos frescos para hacer estos trabajos. Bueno, no son tanto, Ramón, recursos frescos, sino que son los recursos que realmente se le deben a las alcaldías y en ese sentido le puedo decir que ojalá que la población hondureña no vaya a malinterpretar que al municipalismo se le están dando más fondos. Son los mismos fondos de las municipalidades que se van a reinvertir. del plan de desarrollo del PDM, del plan de desarrollo municipal para atender la emergencia. Perfecto. Mire, voy a la pausa para concluir la entrevista con usted, señor alcalde. Un gusto.